Este es el momento preciso para llevarle a usted lo más importante en el acontecer informativo a través de esta frecuencia, Amor 100.1, también a través de La Comadre 98.5 y por supuesto Kisefein 97.7. Tres estaciones hermanas de Grupo Cipse para llevarle lo más importante al momento en este jueves 9 de junio del 2016. Les saluda Antonio García y estas son las noticias. Se conmemoró el décimo tercer aniversario de la creación de la Policía Municipal de Mérida y a lo largo de estos años importantes han sido los avances de la corporación y es que en sus inicios estaba integrada por 81 elementos, los cuales eran provenientes de otras corporaciones como el Ejército, Policía Federal, Policías de otros municipios, La Marina, entre otras. Pero actualmente ya se cuenta con cerca de 400 agentes uniformados. El alcalde de Beria, Mauricio Vila, es quien habla. En estos 13 años, gracias al empeño y dedicación de todos los integrantes, nuestra Policía ha dado grandes pasos en beneficio de los meridanos y ha sido clave y pieza fundamental en el fortalecimiento del tejido social. Nuestra Policía ha transitado de ser un cuerpo dedicado únicamente a la seguridad y a la vialidad a ser un cuerpo integral que no solamente trabaja en la vigilancia de su zona de competencia, sino que es un referente en programas sociales y de prevención. La Universidad Autónoma de Yucatán firmó un convenio con la Fundación del Empresario Yucateco. Con esto, la UADI busca su reconocimiento como la Institución de Educación Superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social. Además, la FEIAC ofrecerá a los estudiantes cursos y talleres para la generación y desarrollo de empresas socialmente responsables. María Elena Oresa, presidenta región sur de Amprofec, da a conocer que se celebró en esta ciudad el Día Mundial de la Exposición. Se destaca que la industria de la expo en Yucatán reúne aproximadamente 30 organizaciones. Solamente en lo que va de este año se han realizado unas 119 muestras en el Centro de Convención en Yucatán del siglo XXI, entre los que destacan eventos sociales relativos a bodas, 15 años, viajes de interés personal y académico. Al celebrarse el Día Mundial de las Exposiciones, se pidió que esta actividad sea reconocida como el valor que se merece. Escuchemos a Elena Oresa. Lo que más que nada quisiera es que sientan la confianza de que si ustedes tienen a lo mejor ideas o propuestas que nos puedan ayudar en la asociación, se acerquen a nosotros, nos las hagan saber y de manera conjunta llevarlas a cabo. Todas aquellas personas que todavía son organizadores, pero que todavía no se deciden a inscribirse, a pertenecer como socios, los invito. Continúan las mesas de diálogo en relación al tema de Escudo Yucatán y es que se aseguró que las conductas antisociales deben ser erradicadas desde la infancia y así evitar la violencia desde el seno familiar. Además se destaca la importancia de la participación como elemento fundamental para hacer que la entidad siga siendo una de las más seguras del país. Es importante mencionar que estas reuniones van a continuar. Las malas condiciones de las calles y la falta de pavimentación son el constante problema para los habitantes de Villas Oriente. Así señalan que durante las temporadas de lluvias las calles se convierten en generadoras de aguas negras lo que ocasiona proliferación del mosco transmisor del dengue. Escuchemos la denuncia de Aurora Tip, habitante de Villas Oriente. Los baches perjudican mucho porque hay muchos choques sobre todo cuando llueve. Se enchargan las aguas negras, creamos más mosquitos, el dengue ya ve que está muy a la moda, chingonguya. Entonces eso le afecta mayormente a los niños y a las personas mayores que son los más vulnerables en esta vida. Más de 10.000 alumnos de sexto grado de primaria están siendo sometidos a la prueba Planea. Le comento que mediante esta se identifican los conocimientos adquiridos durante los seis grados de primaria, aunque es importante destacar que va más enfocada a saber las aptitudes en matemáticas y español. La prueba es de opción múltiple y consta de 48 reactivos para español y 50 para matemáticas. Jorge Villamar, representante de la Asociación Dueños de Misexualidad, da a conocer cifras alarmantes que revelan que Yucatán ocupa el primer lugar en contagios de VIH. De ahí, la importancia de reforzar los programas preventivos de educación sexual entre la población. Por tal motivo, se anuncia el Prueba Tom 2016, el cual se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Parque Eulogio Rosado a partir de las 9 de la mañana, con el fin de inculcar entre la sociedad la importancia del uso del preservativo y de tener una vida sexual responsable. Noticias Preocupantes, Yucatán es el primer estado o que lleva el primer lugar en nuevos casos de infectados, de jóvenes infectados. Puede ser cualquiera de estas dos cosas, o ha aumentado más la gente que tiene relaciones sexuales sin protección, o dos, el programa es bueno que detectamos a más gente, con lo cual la gente puede empezar lo más pronto posible a recibir tratamiento. A pocas semanas del Día del Padre, los comerciantes de la ciudad ya se preparan con diversos artículos, estos aseguran que en los próximos días se espera que las ventas incrementen debido a que las personas van en busca del regalo perfecto para papá. Ana Aguilar, encargada del comercio, lo manifiesta. Sí, o sea, pues te llevas un producto, más 10 pesitos, te llevas otra cosita, o sea, no te llevas solo uno, te llevas dos y ya los tenemos listos para regalar, ya solo vienes, lo adquieres y ya los regalas. Sí, de hecho tenemos precios desde 30 pesos hasta 50 pesos lo más caro. Reporte Nacional Jóvenes mexicanos sin autorización para vivir en Estados Unidos, pero que han logrado alivio migratorio gracias a un programa del presidente Barack Obama. Tienen ahora la oportunidad de reconectarse con su país de origen, por lo que a través de otros esquemas se les ofrece un viaje pagado a México de casi un mes en el que podrán conocer a funcionarios y empresarios mexicanos y visitar espacios culturales en su país natal. Esta semana, el gobierno de la Ciudad de México publicará una norma para prohibir, de ahora y para siempre, la emisión de concesiones a microbuses, así lo informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Dijo que si alguien quiere una concesión de este tipo, tendrá que hacerlo con un vehículo que sea ecológicamente sustentable. Ante la resolución de la Secretaría de Economía sobre la investigación en las importaciones de manzanas, productores nacionales se interpondrán nuevas demandas en contra de exportadores estadounidenses. Un juez federal volvió a dictar auto de formal prisión por reposición de procedimientos a 11 ex servidores públicos del penal de máxima seguridad del altiplano, entre ellos el exdirector Valentín Cárdenas Lerma, por su probable responsabilidad en la fuga de Joaquín, el Chapo Guzmán. Reporte Policiaco Un menor de tres años de edad falleció ahogado en la alberca de un balneario en el municipio de Peto. El accidente ocurrió cuando sus padres se descuidaron unos minutos y cuando reaccionaron, el cuerpo del pequeño ya estaba en el fondo de la piscina. El servicio médico forense llegó para el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, en Junukmá se registró un enfrentamiento entre jóvenes pertenecientes a las pandillas BMS-13 y Chultaros. El saldo de la confrontación fue de tres detenidos. El clima Hoy jueves, el próstico indica cielo medio nublado, con 80% de probabilidades de lluvias en el oriente, centro y sur del estado. Las temperaturas serán máximas de 38 grados centígrados y las mínimas de 20 grados. Informe financiero El dólar americano se cotiza en 17 pesos con 83 centavos a la compra y 18.58 pesos a la venta. El euro se cotiza en 20.41 pesos y se vende en 20 pesos con 99 centavos. Gracias por acompañarnos en este corte informativo. Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor Comadre 98.5 XF en 97.7 Más adelante, más información. Más adelante, más información.